El coche eléctrico se está convirtiendo en un problema para los fabricantes de automóviles. Por un lado, se ven presionados a aumentar las ventas de estos vehículos en grandes cantidades, algo que la mayoría no logra alcanzar. Por el otro, se enfrentan a dificultades para hallar compradores en el mercado de segunda mano para estos mismos vehículos. De hecho, la situación en el mercado de segunda mano es tan problemática que las empresas de leasing alquiler con opción a compra y renting alquiler a largo plazo, responsables de aproximadamente el 60% de las matriculaciones en Europa y el 26,4% en España que venden los coches, una vez los han recuperado al final del contrato de arriendo, están exigiendo a los fabricantes de vehículos eléctricos que los compren de vuelta o les compensen económicamente. Tanto una empresa de renting como un particular enfrentan el desafío de la depreciación del vehículo al venderlo, pero la depreciación de un coche eléctrico supera las estimaciones iniciales. Los coches eléctricos pierden su valor mucho más rápido que los vehículos de gasolina, híbridos o diésel, llegando a valer en promedio la mitad de su precio original de compra en un periodo de tiempo de tres años. De esta manera, debido a la guerra de precios iniciada por Tesla y la necesidad del sector de vender más vehículos eléctricos para evitar multas considerables, los fabricantes de automóviles han comenzado a compensar a las empresas de leasing por la pérdida de valor de los coches eléctricos usados.